Baja confirmada CDP, misión en marcha Baja confirmada Habéis empezado a jugar una hora antes que yo, tío Alucino UAV hostil encima UAV hostil avistado UAV hostil encima UAV hostil Se aproxima un Hellstorm hostil Soltado abatido Baja confirmada Soltado abatido Es hora de destruir cosas UAV listo para despliegue Despliegue en UAV en mi zona Enemigo aniquilado Enemigo muerto en combate Erradicado Soltado abatido UAV a la espera de órdenes Baja confirmada 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 Confirmo una baja enemiga Tirador aislado Vale Es hora de destruir cosas Contacto Si tenéis Bueno, Carlos nos lo atendrá La tienes Prueba a mi traductora ligera La tengo La conceso mucho, eh Pero bastante Ha escuchado, joder Si, si, si Lo que no se es cual llevo Me la he puesto A que mata de dos tiros No se, tío, pero esto mata A gusto, eh Todo lo malo Otro malo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lanza mellada. Se aproxima un helston. TACOM, necesito imágenes de UAV. Establecido a 10.000 pies. No debemos perder esta batalla. Revisión a medio camino del UAV completada. Gracias, control. UAV abandona la zona. ¡Vamos! Nos acercamos al final. ¡Ataven con esto! Lanza mellada. Los sensores están captando su objetivo. Profeta batido. ¡Vamos, que los tenemos ahí! Helstorpe a la espera de órdenes. Ruina autoriza lanzamiento de Helstorpe. Objetivos asegurados, CTP. Bien hecho. Les hemos dado una buena lección. Nos vemos en el comedor. Tienen que entrenar más. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. ¡Vamos! Hijo de puta.